Bueno, seguimos con Leopoldo Uprimni, esta vez para que nos resuelva unas dudas de nuestros televidentes, que nos escriben desde los lugares más recónditos de nuestra patria atormentada y llena de odio, llena de violencia, de narcotráfico también, pero tenemos toda la buena energía para de verdad despejar estas ecuaciones casi que algebraicas, esos laberintos trigonométricos en los que los hemos metido en el diálogo. Me llamo Alfeiza Saugal, tengo una fama, fama a la galaxia de las carnes en Remedios, Antioquia. Hace unos meses vendí un hígado y una libra de cadera contaminada con brucelosis y la fama quedó marcada. Estoy visitando clientes y esas lácaras no me creen que esto no va a volver a suceder. De pronto será que me ven muy acuscambado. ¿Qué actitud corporal, qué lenguaje, qué gestos debo adquirir para conectarme con el subconsciente de esos clientes de mierda y los vuelva a convencer de que mi carne está fresca y sana? Y es que yo no te puedo decir cómo él puede mentir y no quisiera darle herramientas para que mienta a este señor que vende carne... Carne podridas. Podrida. Básicamente, no, que cambie la carne en el negocio y la cara también. Yo soy de una población que se llama zarzal. Entonces, de allá salimos personas que no hemos sido bien entrenadas para el lenguaje articulado y para funciones más importantes de alta intelectualidad. Entonces, yo me siento así a veces porque quiero revestirme de un refinamiento. ¿Pero por qué piensas que eso tiene que estar relacionado con eso? Porque yo veía, por ejemplo, a Abelardo Folero Benavides, a grandes sabios, a personas que habían tenido mucho mundo con esta cruzada de piernas. ¿Me entiendes? Es un cruce normal en mujeres, desde luego. O sea, esto no es normal que un... Es normal en hombres porque es cómodo. Hola, bizcochos. Llamo Karen Paola Amesquita. Soy de Manzanares Caldas. Resulta y pasa que tengo un tit en el ojo. No sé qué es eso. Tengo un tit en el ojo y los varones de acá siempre piensan que les estoy coqueteando. El otro día estaba en misa y vino el viejo morboso ese de Don Onofre y ya me estaba mandando esa manuntada de ganado al cuchuflí y al cuscús. Más de un asqueroso de acá del municipio ya asume que uno les está tirando calzón. Y casi todos unos viejos rezanderos, fanáticos y morbosos. Gracias. Pues si no tiene marido que aproveche el tic para buscar marido. Sí, le está dando resultado con los viejos ganaderos de allá de Son Son. Cuando me viste y tengo el pelo así, ¿qué pretendo? ¿Qué quiero hacer creer? La ropa no es muy nueva. Todo estaba calculado. Porque soy despreocupado. Soy alguien que a pesar de lo viejo quiere parecer joven y un poco deshilachado. ¿Qué ves? Tú mismo interpretaste lo que estás comunicando. Exactamente eso. Estás, estás, te estás mostrando como eres. Fresco, sin ningún, sin, sin ningún. ¿Fresco? Fresco. Yo sí estresado, ¿cuál fresco? Esta posición de los pies es una posición extrañísima esta, ¿no? Normalmente los pies deben estar con el ancho de los hombros y deben estar anclados al piso. Incluso también he visto esta posición en algunas circunstancias en el presidente Duque. Él ancla sus pies al piso y los tiene abiertos. Esto genera, me están presentando, podría interpretar que hay seguridad y fuerza. Sí, en su no coste. Es que es muy caderón. No, digamos que es caderón y es piernón. Cuando tú pones los pies de esta manera o los amarras a tu silla, podría haber un proceso de inseguridad. Hola, bacanes. Mi nombre es Hugo Nadal Redondo. Soy de las afueras de Ibagué. Resulta y además sucede que soy una persona muy sociable, pero tengo un problema y es que sin ser muy consciente, de un momento a otro me da por rascarme las huevas. ¿Esto qué señal puede estar dejando? Ya que de pronto me mando las uñas a las pelotas. Es más, así no me esté dando piquiña en las bolas, rasquiña en las huevas, en los huevos como son en las gonadas. Cada que me ven llegar, hay alguien que murmura, ahí llegó ese viejo marica del Hugo a molestarse a los ñatos y las ladillas que tienen ese órgano. Seguramente viene de la casa del enocinio. ¿Sabe qué? Untes y ají en esas uñas. ¿O qué? Que vaya a que lo alineen con una buena depilación, con eso no le rasca más. Una depilación de láser. Leopoldo, a veces no se nota que soy como muy hueva, como muy huevis, o sea, como no se nota eso. Eso ya, ya... Fresco, 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 no importa. No importa. Así es, así lo que quieres transmitir, no, men. Tu estilo es súper chévere y es tu pelo, tu forma de vestir, tu forma de comunicar es eso. ¿Qué busco yo? No, que las ajaduras del rostro bajen un poco en la proporción y se logre ver que es la persona más juvenil, más fresca, con súper buena energía, con súper buena nota y buen feeling con mi gente. Eso es. Un poco... Estabitado. Estuvimos con Leopoldo Uprimni, de ascendencia austriaca, familia de la Jai de Viena y de Innsbruck. Entonces, gracias, Leopoldo. Martín, muchas gracias.